seguramente Jorge Milicota va a estar orgulloso después de haber escuchado la versión de su cautivo en tu piel que hizo la cantante santiagueña Valera Pacheli en el precocí precisamente canción que le dio el pasaporte para subirse al escenario Atahualpa Chupanqui en la plaza Post Próspero Molina en esta nueva edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquí y estamos en contacto con Valeria para hablar tanto de este momento como también de lo que se viene para febrero con la peña del verano, la gran peña del verano. Un gusto Valeria, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias Emilio, muchísimas gracias por recibirme esta hermosa tarde. Muchísimas gracias. Gracias por la introducción también, la verdad que es para mí ha sido un placer enorme brindar también un homenaje a Jorge Milicota que bueno, que está con nosotros, pero este siempre he querido cantar esa samba y la verdad que la oportunidad que se ha presentado para para poder expresarla de alguna forma ha sido esta, así que muy agradecida por eso. Dicen que la samba por naturaleza en veleza o enamora, digo, pregunto, ¿qué es lo que te cautivó a vos esta samba de Milicota para elegirla y competir en el precojín? Y es una samba que tiene una cadencia hermosa, tiene una dificultad propia, es una samba diferente también, y bueno, tiene una letra también muy importante, una letra, es una samba de amor, bueno, como muchas ambas que por general las ambas hablan mucho del amor, pero bueno, esto parecía ser como un amor casi imposible también, no tengo amor, es imposible, pero que me inspire en ese momento, pero es una samba hermosa que en realidad, más que lo que significa la samba, creo que tiene que ver con la historia mía detrás de la samba, que bueno, hace muchos años que la he conocido, la samba la he conocido a través de una cantante, también una cantante argentina, que es María El Primalio, que bueno, ahora está residida en México, si no me equivoco, es una cantante súper talentosa, que bueno, no la tenemos ahora en el país, pero bueno, yo sigo haciendo música y hace mucho tiempo que yo la escucho y que la admiro, y bueno, y siempre me ha, no ha surgido el momento como para cantarla la samba, justamente por eso que te digo que quizás yo sentía que no estaba preparada para cantarla, porque es una samba difícil, es samba que hay que, hay que trabajarla bastante, y bueno, eh he dicho, bueno, es ahora o nunca, así que la he cantado, y y la verdad así, el resultado ha sido óptimo, ha sido el mejor de los resultados, así que estoy muy feliz, estamos muy felices con mis compañeros. ¿Qué le pusiste de voz a la interpretación? ¿Cómo? Perdón, antes de escuchar. ¿Qué le pusiste de voz a la interpretación? Y de mí creo que todo, yo suelo usar mucho el, no sé si decirlo como un recurso, sino a mí me gusta mucho que la gente pueda sentir lo que yo estoy diciendo al momento de cantar, este, entonces he querido transmitir eso, y espero haberlo logrado, que, que bueno, que puedan sentir realmente lo que dice cada una de las letras, de la, de la samba, así que, de las palabras, perdón, de la samba. Así que, bueno, supongo que eso es lo que yo le he puesto al samba, el, 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 por decirlo de alguna forma, un sello, eh, cantarlo con el corazón. Valeria, eh, de más está preguntarte cómo vives este presente a partir de el impacto que ha generado tu presencia en el precocí, y bueno, y esta llegada al escenario Atahualpa Chupán. Y la verdad que lo vivimos con mucha alegría, con mucha alegría, es un objetivo que uno se pone, este, como músico, como cantante, uno espera y sueña desde chico, yo, por ejemplo, que hace más o menos 15 años, 14, que canto ya la mitad de mi vida, este, uno se pone como metas, se pone objetivos, como todo en la vida, y llegar a la Atahualpa Chupanqui es uno de ellos, sin duda, es el festival más grande que tiene el país, uno de los festivales más grandes. Así que, imagínate si nos vamos a estar felices, si nos vamos a estar orgullosos, mi familia, este, todos chochos, ahora justamente estamos a la tarde por hacer un binguito beneficio, para poder solventar los gastos, porque, bueno, mi familia me acompaña, así que, este, es un gasto mayor, así que vamos a, estamos poniendo ahí toda la gaja para poder llegar ahí a Cosquín, pero bueno, ya nosotros estamos, la verdad, de extasiados, de, de alegría, estos días han sido días de trabajar para llegar allá, de, bueno, de prepararnos con mis compañeros, de ensayar, de preparar las canciones, y, bueno, yo estoy muy, muy orgulloso, muy feliz, muy agradecido por el, por este lugar que nos están dando. Una pregunta obvia, ¿cuándo vas y cuándo te presentas en Cosquín? Nos toca actuar el 27, es decir, el sábado, el horario no lo tengo todavía confirmado, pero supongo que debe ser temprano nomás, ni bien empiezo el festival. Ese día también está, si no me equivoco, no quiero decir, no quiero decir el nombre y decirlo mal, pero está el otro finalista, a lo mejor si eras Matías Flores, no quiero decir mal el nombre, está el otro finalista, el solista vocal, también el ganador se presenta también el sábado. ¿Qué temas? Perdón, termina la expresión, disculpame. No, 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 eso no, no, eso quería decir. Te preguntaba, ¿qué temas vas a interpretar en la noche del sábado? Voy a cantar, le voy a cantar a la zamba, la de la zamba de la final, también voy a cantar una chacarera que también he cantado en la primera onda de competición, de competencia, que es una chacarera de Carnota, un chacarera hermoso que se llama la Casi Trunca, y bueno, y después también chacarera, voy a cantar chacarera, gatos, porque bueno, obviamente somos de Santiago, así que cantan chacarera y gatos, y bueno, y zamba. Así que es este conformado el repertorio. Hace poquito leía una expresión tuya de que es una gran responsabilidad llevar la bandera de Santiago a un lugar tan significativo como es el escenario de Atahualpa-Chupán. ¿Cuánto se redobla esa responsabilidad cuando subas este sábado a ese procedimiento? Uy, yo creo que en realidad se triplica la responsabilidad. Es realmente un privilegio enorme poder llegar allá y representar, y como decía también un poco, representar también a las mujeres, a las mujeres que estamos en la diaria lucha, en general, pero sobre todo en la música, que cuesta tanto, que bueno, que gracias a Dios día a día se van abriendo más puertas para las mujeres, y aquí en Santiago hay muchísimas mujeres talentosas, virtuosísimas, que también merecen su espacio, y bueno, yo sé de la lucha de cada una de ellas. Yo también he estado y sigo estando, digamos, en esa lucha, así que cumpliendo cada una con su objetivo de llegar a cada una a estos escenarios, así que imagínate, es un honor tremendo llevar a la bandera de Santiago, yo amo mi provincia, siempre digo y siempre lo repito, la amo porque es rica en todos los sentidos, la gente es muy servicial, de hecho me han ayudado muchísimo, y yo tengo que agradecer a la gente, la verdad, porque ellos me han ayudado un montón en todos los beneficios que nosotros hemos estado haciendo para llegar a Cosquín, desde Rifas hasta Peñas, que hemos realizado para poder juntar dinero para llegar allá, así que mirá si no voy a estar orgullosa de ir a representarlos a todos allá. Dejando Cosquín, volviendo a Santiago, pero en febrero, a mediados de febrero, vas a estar participando en la Peña, Peña del Verano, y la pregunta más que obvia es, ¿qué representa para vos cantar junto a figuras tan importantes del cancionero nativo de nuestra provincia? Así es, ahí vamos a estar con los coplas, con vislumbres, muchos, como te vuelvo a repetir lo que he dicho hace rato, uno cuando empieza a transitar el camino de la música, y ve a los grandes en su máximo esplendor, en los escenarios, o yo pago una entrada para ir a una Peña para verlos a ellos, entonces es muy loco que yo ahora voy a estar ahí atrás en el escenario también, compartiendo el mismo escenario con ellos, no sé si voy a tener la oportunidad también de conocerlos, pero sería la verdad un honor y otro sueño cumplido, pero bueno, voy a estar ahí cerca, así que la verdad que muy contento, muy contento de todo lo que se está viviendo, de las puertas que se abren. A propósito de eso, de las puertas que se abren, eso te iba a preguntar, ¿qué puertas comenzaron a abrirse después de Cosquín, más allá de la Peña del Verano? Por ahora ha sido esta la propuesta, no sé si hay más festivales, ahora ya me toca a mí gestionar de poder estar en otros festivales, yo el año pasado ya he tenido también el placer de estar en el festival de Jesús María, también hemos conocido a Jesús María con los chicos, así que seguimos ahí trabajando para poder gestionar nuevas actuaciones, nuevos lugares, ambicionando conocer todos los escenarios de nuestro país, que son muchísimos, muchísimos, es una larga lista de festivales que tenemos durante el año en el país, así que espero que, que bueno, que nuestras propuestas les lleguen, ahora el sábado nos van a escuchar, así que la propuesta llegue y que puedan darnos también, que sea eso o el envión para que nos puedan dar el lugar. Brindanos una pequeña biografía tuya, Valeria. Bueno, yo he comenzado cantando en realidad cumbia, por decirlo de alguna forma, de forma profesional, es decir, yo ya trabajaba, de eso tenía 16 años, así que ya hace casi 15 años de eso, yo he seguido después conformando grupos vocales, femeninos siempre, en realidad primero he conformado un mixto, que era para un concurso que se llamaba Maravilloso Música, pero ha sido algo muy breve, pero le menciono a este, porque este grupo tenía el nombre de Avenida Folk, y después Avenida Folk, se ha conformado por mujeres, es decir, era un cuarteto de mujeres, que bueno, ha ido mutando este grupo de integrantes, cambiando integrantes, así que después, bueno, nosotros nos hemos separado, y más adelante hemos conformado musiqueras, siendo primero también un cuarteto, muy poco tiempo duró el cuarteto, después ya se ha consolidado bien, siendo un trío. Así hemos estado trabajando con las chicas varios años, hasta que bueno, después ha llegado el momento de que cada una ha tomado su camino, y desde ahí, esto debe ser hace más o menos unos 7, 8 años ya, de que ya estoy trabajando ya como solista, así que ya hace varios años que vengo trabajando para conseguir estos lugares que se nos están dando de a poco, ahora estoy trabajando con mis compañeros, Franco Alcaraz, Lucas Rafael, Dante Feres, Omar Cardoso, me ha acompañado también Maximiliano Toledo, no quiero olvidarme de nadie, que han estado, digamos, en todo este camino, bueno, después Jorge Suárez, que siempre él me convoca para hacer shows y demás, bueno, ahí estamos trabajando con mis compañeros próximos, también a empezar a trabajar ya, si Dios quiere, en junio en el disco, que bueno, ya todo es digital, así que ya no sé si decirle disco, decirle EPS, no sé cómo decirlo, tengo que meterme más en la tecnología, parece, pero yo sigo diciendo disco, porque en fin es un disco, aunque no sé el físico, vas a presentar uno a uno los temas, y después los conformás, el disco, así es, así que bueno, ahí está, ¿dónde naciste Valeria? ¿en dónde has nacido? ¿dónde nacido? En Santiago, aquí en la capital, perfecto, bueno Valeria, un gustazo conocerte, poder conversar con vos, saber de tus sueños, escucharte hablar con pasión, de los proyectos concretados, y de proyectar más sueños, dentro de esta carrera difícil, que es la del músico, muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias Emilio, muchísimas gracias a toda la producción, gracias por este espacio, por visibilizar la música de todos, sobre todo siempre agradezco a los medios, que están siempre presentes, y que no seríamos nados en los medios, la verdad, así que muchísimas gracias, por acompañarme en estos sueños, y que ustedes también son parte, de este hermoso momento, que estamos viviendo todos, muchísimas gracias. Te abrazo fuertemente, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.